El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió ante el resto de líderes comunitarios más pasos para seguir avanzando en la integración monetaria y económica de la Unión Europea. Así lo dio a conocer el mandatario español en la conferencia de prensa posterior a la cumbre de la Unión Europea que tuvo lugar en Bruselas y en la que subrayó la necesidad de completar la unión bancaria. También creo, y así se lo he dicho a mis colegas, que podemos ir un paso más allá y avanzar más paso a paso hacia una mayor integración de la Unión Monetaria y Económica. En este sentido, en el Consejo hemos subrayado la necesidad de completar la unión bancaria cumpliendo con la hoja de ruta acordada en junio. Esto es, adoptar medidas para reducir riesgos en el sector financiero y trabajando simultáneamente para el establecimiento de un sistema europeo de garantía de depósitos. La política migratoria fue otro de los temas centrales de la cumbre y Rajoy recalcó ante ella que está siguiendo los pasos de España para ayudar a los países de origen y tránsito de la inmigración ilegal. Siempre hemos defendido y lo seguiremos haciendo que la única manera de hacer frente al desafío migratorio de manera responsable y eficaz es atajando los problemas en su origen. Estos problemas no son otros que la pobreza, la desesperación y la falta de oportunidades. Además, el presidente del Gobierno explicó que España ha participado activamente en los programas de cooperación de la Unión Europea con cinco países africanos, Senegal, Mali, Etiopía, Nigeria y Niger.